Buenas noches, bienvenidos. Importantes noticias las que esta noche tenemos que acercarles en cuanto a la actualidad de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Tenemos que hablarles de un nuevo logro del doctor Juan Carlos Izpisúa, del éxito cosechado en el MIR un año más por los alumnos de Medicina de la UCAM, que ha patentado un modelo dental desarrollado en 3D para su uso en la docencia. Eso además de otros asuntos como la entrega de reconocimientos por parte del Colegio de Economistas a dos alumnos de ADE de la UCAM. O la celebración de unas jornadas de puertas abiertas. Como ven es mucho lo que contar así que no les hacemos esperar más. Comenzamos. Se lo hemos adelantado. El equipo de investigadores liderado por Juan Carlos Izpisúa, catedrático de Biología del Desarrollo de la UCAM, ha logrado un importante avance. Se trata de una herramienta quimérica avanzada con aplicaciones en investigación biomédica y medicina regenerativa. Se trata de un estudio sobre comunicación celular que podría ayudar a comprender las primeras etapas del desarrollo humano, la aparición y progresión de enfermedades o el envejecimiento o incluso para generar órganos humanos para trasplantes. El doctor Izpisúa ha logrado un importante avance en esta materia al demostrar una nueva integración de células humanas en embriones de otra especie animal, generando lo que se conoce como organismos quiméricos, es decir, organismos que contienen células de dos o más especies. Nos dimos cuenta de que ambos tipos de células humanas y de cerdo no se comunicaban lo suficientemente bien, posiblemente debido a la distancia evolutiva que separa a ambas especies. Los resultados que hoy ven la luz muestran por primera vez que células IPS humanas son capaces de insertarse y sobrevivir en embriones de mono en el laboratorio, posiblemente debido a que estos dos tipos de células se comunican bien entre ellas ya que estas dos especies filogenéticamente están mucho más próximas. Sería similar el proceso a la comunicación entre personas en diferentes idiomas, es decir, entre células humanas y de cerdo. La comunicación sería como entenderse en español y chino, mientras que entre células humanas y monos sería como comunicarse entre español e italiano, más cercano. Ahora el proyecto se retoma de nuevo con cerdos. La investigación ha sido financiada por la UCAM y el estudio sale publicado en la prestigiosa revista CEL tras años previos de trabajo en los que también ha participado Estrella Núñez, vicerrectora de investigación de la institución católica como coautora del estudio. El proyecto global en el que se enmarcan estos resultados comenzó hace varios años años cuando el doctor Ispisúa y el presidente de la UCAM decidieron de forma conjunta abordar el desarrollo de proyectos de investigación en la frontera del conocimiento con todas las garantías éticas y legales para contribuir a la resolución de los grandes retos de salud de la humanidad, como son la falta de órganos para trasplante, el envejecimiento o la cura de enfermedades como el cáncer. Con este estudio, que cumple todas las normas éticas y legales vigentes, se puede estudiar cómo surgen determinadas enfermedades como el cáncer y ofrecer conocimientos únicos sobre el envejecimiento. Ispisúa ha valorado el apoyo generoso de la UCAM a esta investigación frente a contradicciones en otros organismos públicos o privados. Considera que nuestra sociedad debe reconocer, apreciar y agradecer a quienes ayudan a incrementar el conocimiento humano, contribuyendo de esta manera a aliviar también el sufrimiento, independientemente de su creencia religiosa. Grandes avances científicos y también en el ámbito del alumnado. Como les hemos adelantado, el 95% de los estudiantes de Medicina de la UCAM han aprobado el MIR, un nuevo éxito de los alumnos de la Católica en este examen que se iguala el de ediciones anteriores. Esto está permitiendo que la mayoría de ellos pueda elegir la especialidad que desean. Una muestra más de la máxima especialización de esta universidad en ciencias de la salud. 95% es una cifra que representa el número de estudiantes de Medicina de la UCAM que han aprobado el MIR y con ello el éxito de la institución católica. Hemos conseguido que el 95% de nuestros alumnos apruebe y consiga plazo. Esto posibilita que la mayoría de ellos puedan escoger la especialidad que desean. Un resultado fruto del trabajo de años en la Universidad Católica con el fin de que puedan conseguir realizar a su residencia en hospitales de referencia. Hacemos formación específica paralela a la carrera formándonos en el MIR desde primero para que sepan cómo contestar las preguntas, cómo orientar el examen y hacen a lo largo de toda la carrera 27 simulacros del MIR. La Universidad Católica de Murcia ha vuelto a ser reconocida por su opuesta por las ciencias de la salud desde sus inicios. Un nuevo informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo sitúa a la Católica como una de las primeras instituciones educativas de España que oferta además 11 grados en el ámbito sanitario. Creemos que el éxito en el MIR de nuestros alumnos no está solo en la formación teórica sino que le damos mucha formación práctica. Tenemos muchísimas horas de simulación en la carrera, casi unas 180 horas de simulación que hace que el racionamiento clínico lo tengan muy instaurado en su currículum académico. Un nuevo éxito de los estudiantes de Medicina de la UCAM que se iguala al de ediciones anteriores. Por cierto, el último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo sobre el Estado de las Universidades Españolas desde una perspectiva autonómica sitúa a la Católica como la institución educativa de la región más especializada en ciencias de la salud. La posición además entre las diez primeras de España. En este sentido es importante destacar que la UCAM oferta 11 grados en el ámbito sanitario tras incorporar el pasado curso Biotecnología que se suma a los de Farmacia, Fisioterapia, Medicina, Odontología, Nutrición, Ciencias y Tecnología de los Alimentos, Podología, Enfermería, Terapia Ocupacional y Psicología y numerosos posgrados de alta especialización. El documento también destaca la apuesta de la institución que preside José Luis Mendoza por la internacionalización. Más cosas. Los grados en Odontología y en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación de la UCAM se han unido en el desarrollo de la patente de un modelo dental desarrollado en 3D para docencia. Se trata de una herramienta que facilitará la formación del alumnado que podrá trabajar sobre dientes y modelos personalizables gracias al flujo digital. Fue fruto de la experiencia docente en el ámbito de la odontología donde investigadores de la UCAM detectaron una necesidad muy concreta. Nos dimos cuenta que todas las herramientas prácticas de los sistemas de aprendizaje en odontología conservadora se basan en herramientas que no están actualizadas a los sistemas modernos. Por ejemplo, aquí tenemos un modelo tipo donde los alumnos normalmente ejecutan sus trabajos de corte con turbina sin ningún tipo de línea de delimitación. Esto dificulta muchísimo el aprendizaje del alumno y dificulta muchísimo también la evaluación por parte del profesorado. De ahí que comenzarán a analizar el problema y a dar forma a una posible solución. ¿Qué idea se nos ocurrió? Colocar líneas de color, líneas de delimitación de corte para que el alumno en un momento determinado pudiera practicar con mucha mayor precisión. ¿Qué sucede? Pues que en un momento determinado esta idea que teníamos en la cabeza, la remodelación y revolución de todo el sistema práctico de la odontología conservadora, era una idea que teníamos en la cabeza pero necesitábamos de otros profesionales. Surgió entonces la colaboración con el grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicaciones. Y a raíz de ahí desarrollamos una patente industrial que primero fue una patente nacional y cuando vimos el grado de aceptación y el grado de satisfacción que había generado esa patente decidimos elevarlo a PCT, a patente internacional, adquiriendo el grado máximo. Y creemos que hemos abierto un campo interesante con odontología que ahora mismo, por ejemplo, también nos están empezando a llegar solicitudes de colaboración de otras áreas como enfermería, como medicina. De momento esta primera patente internacional ha llegado a los alumnos de odontología a través de una clase en realidad virtual desarrollada en diferentes espacios para poder poner en valor las ventajas y beneficios de esta novedosa herramienta. Les hablamos ahora del reconocimiento que han obtenido dos alumnos del grado en ADE de la UCAM. Se trata de María Liria por el mejor expediente y Antonio Gil por el mejor trabajo de fin de grado. Ha sido el Colegio de Economistas de la Región de Murcia el que les ha distinguido en el marco de los galardones Economía y Empresa de la Región de Murcia. Un año más el Colegio de Economistas de la Región ha reconocido el esfuerzo y resultados de los alumnos universitarios que han destacado en el área de Ciencias Empresariales y de la Economía. En concreto le da un premio al mejor expediente académico y un premio al mejor trabajo fin de grado. Y este año esos premios han recaído en María Liria, el de mejor expediente, y en Antonio Gil, el del mejor trabajo fin de grado. Siempre es una alegría. Hace cuatro o cinco años que empezaron estos premios para nuestros alumnos y siempre es una alegría ver que una institución como el Colegio de Economistas reconoce a nuestros alumnos. Bueno, yo creo que no hay una fórmula mágica que quien se lo proponga lo puede conseguir, que es todo cuestión de esfuerzo, sacrificio, mucha constancia, y al final el tiempo que dediques dedicarlo al 100%. Bueno, mi experiencia en la universidad la verdad es que ha sido buenísima. Destaco la profesionalidad del equipo docente y su pasión por transmitirnos sus conocimientos, pero me quedo con, a nivel personal, los valores que han intentado transmitirnos y esa cercanía y esa relación que al final estableces con los profesores, que permite que todo sea mucho más fluido al final. Es tu sitio de trabajo y el tener esa relación y crear ese ambiente hace que todo vaya mejor cada día. Y destacar de la Universidad Católica de Murcia cómo se está adaptando a los nuevos tiempos. Estudiantes que han visto recompensado su esfuerzo, sacrificio y constancia en esta etapa académica. Es un trabajo constante y es una trayectoria obtener este reconocimiento y el premio no es algo de un día, un esfuerzo de un día, sino que es un trabajo a largo de muchos meses, en el caso del trabajo fin de grado y a lo largo de toda su estancia, de toda la carrera que ha cursado aquí en la universidad. Con los galardones, tanto a María Liria por su expediente, como a Antonio Gil por su trabajo fin de curso, se reconoce el esfuerzo del alumnado al tiempo que se da visibilidad a la buena formación que ofrece en este campo la Universidad Católica San Antonio, algo que se ve reflejado también en el mercado laboral. Según el último informe, el 90% de los alumnos de esta titulación tiene trabajo en menos de un año. Nos vamos ahora a Cartagena. En el campus de los Dolores se han presentado los resultados de uno de los proyectos europeos en los que participan investigadores de la Facultad de Deporte de la UCAM. Más allá del trabajo de campo, análisis o investigación en su sentido más técnico y riguroso, la actividad científica busca la transferencia de resultados y conocimiento. Es el caso de uno de los proyectos europeos en los que participa la UCAM en el área del deporte y cuyas conclusiones se han dado a conocer en este encuentro. Cuando pensamos siempre en Europa, pensamos en que todo ese dinero que se gasta a Europa en distintos proyectos del tipo que sea, pues a veces quedan como un poco lejanos, separados de lo que es la realidad de los ciudadanos. Pero los proyectos europeos, los Erasmus Plus, no, tienen una vocación realmente de llegar a lo más próximo. En este caso vamos a llegar a muchas asociaciones que trabajan con inmigrantes, con jóvenes inmigrantes, donde entendemos que el deporte es una herramienta clave para favorecer su integración y sobre todo para desarrollar unas competencias que les permitan encontrar un puesto de trabajo y se inserten realmente en la sociedad. Se trata de un proyecto que se ha desarrollado durante dos años y que finaliza el próximo mes de junio. Y hemos realizado un trabajo intersectorial con otros cinco países de Europa y estamos tratando de dar conclusiones y darle la importancia que merece la inclusión social y más ante la situación actual. Para ello se están realizando y se han realizado diferentes actividades de carácter formativo sobre carrera dual, integración social, metodologías de enseñanza. En el Campus de los Dolores, en Cartagena, ha tenido lugar la reunión que ha contado con la asistencia de investigadores, alumnos y representantes de diferentes organismos e instituciones como la presidenta de la Comisión Especial de Discapacidad de la Asamblea Regional. Bueno, conozco la mentalización a través del deporte para grupos de riesgo en exclusión social y como lo he vivido en mis carnes y lo trabajo en mi club a diario, sé las posibilidades que tiene el deporte, cómo el deporte puede orientar a las personas a continuar con su vida o a enfocar su vida. Y encantada de que la UCAM sea el líder en este tipo de proyectos. Creo que es algo muy necesario en nuestra región y por supuesto que la UCAM lo lidere, vuelve a hablar de quién es la UCAM como institución en la región de Murcia. Está claro que la oficina de proyectos internacionales está funcionando a un excelente nivel. Este proyecto que desde luego está promovido como otros por ese impulso de nuestro presidente, don José Luis Mendoza, que ha querido que tengamos esa dimensión internacional de la universidad y que apuesta por este campus trayendo acciones como las de este proyecto. Y la verdad es que esperamos que la difusión de los resultados sea valiosa y nos posicione a lo que es la universidad, como hasta ahora está haciendo en investigación y sobre todo en un acercamiento a la sociedad con los distintos problemas que se plantean. Y que cumpla el objetivo final de la actividad científica impulsada por la UCAM, que es servir a la sociedad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Antes de despedirnos, contarles que estos días la UCAM ha programado unas jornadas de puertas abiertas en formato online. De este modo, busca ofrecer a los interesados en su oferta académica la posibilidad de informarse y plantear las dudas que puedan tener. Las jornadas comenzaron el jueves pasado con la Escuela Politécnica y el grado en Biotecnología y continuarán mañana y pasado con las facultades de Ciencias de la Salud, Enfermería, Deporte y Campus de la Alimentación. Hasta aquí nuestro tiempo por hoy. Es todo por nuestra parte. Recuerden que volvemos a vernos el martes que viene. Hasta entonces, que pasen una feliz semana. Ya saben, cuídense.